Hola que tal amigos los saluda el papu y hoy ya estas en un nuevo video Por que no confiar otra vez en mi El dia de hoy estamos en un video muy 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 raro Y pues si notan algún movimiento en la mesa es porque pues obviamente no esta tan estable Y estamos grabando esto con una nueva camara y con un nuevo tripie Y muchas cosas mas nuevas Tenemos aqui una bebida que pues ha estado de moda un poco de tiempo Básico Y pues ajá niños fresas o no se quien chingados se le ocurre poner de moda Esta cosa llamada Pobloco Y pues el dia de hoy se me dio curiosidad porque escuché hablar sobre el poder que tenia esta cosa Ya que contiene 12 grados de alcohol No se si alcanzan a guashear por ahi Pues bueno esta cosa tiene 12 grados de alcohol Y se escuchan muchos mitos por ahi Nos va a doler hasta el culo Escuché de muchos mitos sobre esta cosa Y pues vamos a comprobar ahora que saben no? Que es lo que causa, que efectos tiene Y pues muchas de las cosas que escuché que hablaron sobre ello Fue que pues estaba hecho con cemento de toro Igual que el Red Bull Creado con combinaciones raras de alcohol Para de actividad Y pues Jajajajaja Muchas cosas que pues obviamente hacen daño a la salud o que te ponen hasta la madre no? Y pues el dia de hoy toco comprobarlo Aqui tenemos el Pobloco Gold Que es el que conseguimos en una tienda por aqui Porque somos VIPs Si, 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 somos exclusivos Cabe destacar que no se encuentra en cualquier tienda Pues porque tuve que ir hasta un Walmart Y por aqui donde pues yo estoy ahora No hay un Walmart Si, tuve que viajar Si que pues es especial Es especial esta bebida Y pues bueno vamos a probarla Vamos a ver que efectos tiene Y que tan potente es Cabe destacar que yo soy de esas señoritas que no les gusta la cerveza y toma vodka Entonces pues creo que no me va a hacer nada esto Digo creo Y bueno vamos a probar esta cosa Espero que no nos lleven a la patrulla Que estamos en un lugar público Tomando cosas con alcohol Todavía que lo le estás wey Yo digo que esta cosa ha de ser como mas que una combinación como de Arizona Como pues simplemente con alcohol agregado no? Porque se supone que es algo que tiene sabor Primera instancia no huele que Oye huele a papaya Huele como Como te chingas un vive 100 wey Huele huele como entre vive 100 con alcohol Y una papaya No se que demora les va a pasar Pero ahí viene un policía Y un policía Márralo Vamos por esa pequeña interrupción Pero acaba de pasar un policía Y pensé que iba a venir a sacar Y pues fue una falsa alarma Así que podemos continuar con este hermoso video Vamos a probar ya esta madre Para ver que expectativas tenemos sobre ella Y pues bueno vamos a darle ¿Quién quiere ser el primero en probarlo? No sé ¿Pero papel o tijera? 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 Ah, sabía que ibas a pedir madre Bueno vamos a ver que es la dirección que tiene él Sobre el pobre loco Gol Ay madre Mamá pone la grabadora que estoy en En aquí en Papu y yo Envergándome Sí Me lo voy a llevar pedo a su casa Sabe como cuando tomas un desenfriolito Experimentemos un poco sobre el sabor de esta madre ¡Punche asco! No es nada fuera de otro mundo Simplemente sabe como A desenfriol Como cuando tomas del... No sé Sabe como una bebida No sé si se conozcan Es el refresco Se llama peñafiel Sabe como al peñafiel de fresa por ahí Pero como con algo Algo más ácido Lo hace un poco más ácido Pero no se siente el alcohol O sea cuando lo bebes no se siente el alcohol Si no sientes que vas a... Verga wey Algo que sí puedo remarcar también es que Después de que te tomas Es como el tequila Si te calienta la garganta Bueno no sé a mí me pasa No a mí no me pasó eso Solamente que el sabor sí es un poco muy fuerte No por el alcohol sino por el sabor que tiene El sabor que tiene de los ingredientes Tal vez como que está hecho es más fuerte Y pues... Cabe destacar que tiene 12 de alcohol que ya mencioné Que es más o menos como tomarse 3 caguamas Porque las caguamas tienen 4 grados de alcohol Y pues esta cosa tiene 12 Entonces es de suponerse que con 3 una persona normal se entona Entonces si te tomas todo esto al parecer te estarás tambaleando Apenas estarás como yendo ese pequeño camino de ebriedad Entonces quiere decir que si te tomas 2 o más de 2 Esta cosa... Tengo una mosca en mi vida Esta cosa va a ponerte hasta la madre Es como si te tomaras un tequila Sí, claro Es como la mitad de un tequila Vaya Porque al sumarte uno de estos sería como el 10% Entonces el tequila tiene 40% Entonces eso es como tomarte la cuarta parte de un tequila Empiezo a sentir como mi garganta se empieza a calentar Pues bien Hicimos una investigación previa para hacer este video Y pues bueno Aquí tenemos que esta serie de bebidas Pues tienen otro como escuadrón No vaya a otra forma Y pues bueno Tenemos que esta pertenece a la familia Camo Así se le llama a esa chingadera Tenemos otra que se llama Bold Series Que más o menos serían como las Bold Como bebidas energizantes Como Red Bull Pero con alcohol exactamente Como el Red Bull Pero con alcohol Y también tenemos las Bartender Series Que eso ha de ser como que cada una de ellas Tiene como no sé vodka o vino o algo así Como para niño freso de libero Sí, como para fresa Entonces Pues vamos a tomar O esta que estamos tomando es este Camo Y aquí tenemos pues también una investigación Que tenemos el de ponche de frutas Y el Gold, uno negro Y no sé tantas chingaderas más Y pues estas son versiones más pequeñas Y un poquito más ligeras Porque existe otro con 14% de alcohol La que estamos tomando es 12% Y sabemos que este sabor que tienes es un poco fuerte No creo que me la cabe Simplemente era como para cerrar mis expectativas Perdón por todo el ruido que hay tal vez a nuestras espaldas Pero pues ya cerramos las expectativas De lo que era el Furroco Ya mencionamos un poco sobre ello Y pues cuál fue nuestra reacción al tomarlo Espero que les haya gustado este gran video Y si es así Por favor los invito a dejar un like Pasarse por mi redes sociales Suscribirse a mi canal Y les voy a dejar una red social de mi amigo Para que la vayan y la sigan En especial a Instagram Porque toma unas fotos de super maravillas Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima ocasión Te voy a hacer un aportas bien Gracias al amigo Ricardo Por haber salido en el video Ahí estamos Y nos vemos en la próxima ocasión Yo soy Joel Te voy a hacer un aportas bien Bye 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 Les lo recomiendo Está de la vez Digo está chido Ya al diablo con esto Bye Espera y Para hacer pinche orina Espero y crezcan las plantas Sirve para limpiar mesas Para activarte el día a día ¡Suscríbete al canal!